Los partidores. Largaron el gran premio Félix de Alza Gonzué. Salen muy agrupados los competidores y trata de hacer la delantera por media cancha. El 4, Avariza. Saca pequeña ventaja sobre el 11, Labrado, que carga por dentro. Desde el fondo lo viene haciendo rápidamente el 14, Katari. Gana posiciones desde el fondo del 6, el Porfiado. Por dentro lo viene haciendo el competidor número 5, Candy Giant. Descuentan ya los últimos 500 metros de carrera. Con lucha a la delantera por el lado interior de la pista lo viene haciendo el 11, Labrado. Abierto el 14, Katari desde el fondo del 6, el Porfiado. Carga rápidamente el 3A, como pudo sucederme. Y en larga carga lo viene haciendo el 3A de Llano. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Por el lado exterior de la pista va dominando el 3A de Llano. Va estirando la ventaja sobre el 2, Ancia Clara a pocos metros. Se impone el 3A de Llano. Con apreciable ventaja sobre el 2, Ancia Clara. Y cruzaron el disco. Música. Música. Gracias.